qué onda banda de fútbol y cheves estamos aquí aquí un nuevo capítulo un vídeo de media semanita para platicar un poquito de lo que pasó estos tres días bien llenos de información de la superliga estuvo cabrón fue como está raro pero bueno está platicamos de ello y me siento muy afortunado de presentar a un amigo un hermano de la casa un conocedor de fútbol un amante un ingenciado un ingenciado un resto del mundo que si yo lo trae tatuado esos dos yo creo que los trae tatuados quisiera pensar entonces te damos la bienvenida los mejores años de mi vida güey como ingenciado un abrazo y un gran saludo cómo estás arturo excelente amigos elías pan aquí muchas gracias por invitarme y pues ya saben mientras sea hablar de fútbol yo puesto y dispuesto para lo que venga vamos a sacar lo que no saben estamos así de hecho es un casting güey por si el güero se apendeja ya mamó una jornada más este mal en la radio y se va a la chingada el güero cómo estás elías aparte de pedo me agarraste con el mezcal muy bien amigo muy bien yo también muy contento güey como ya bien mencionaste un placer un verdadero honor tener por aquí al al zurdo güey un conocedor en toda la extensión de la palabra del fútbol un amante del fútbol un aficionado como pocos es de esos que le van al san luís desde que eran los santos como hay un vergo le van como 17 pero un verdadero honor que estés aquí que nos compartas de tu conocimiento que nos des tu punto de vista y pues más que más que platicar de lo que ha estado pasando en estos últimos días y como les digo vamos a hablar de la superliga que es la superliga básicamente y bien concreto una liga que quería armar los los dueños de los equipos más poderosos del mundo en esta ocasión eran 12 los que habían firmado este tratado para armar esta superliga que era un torneo de equipos grandes básicamente un torneo europeo era pues que hubiera más billete no iba a haber intermediarios ni va hasta la fifa ni va hasta la uefa era mandar toda la chingada y que solamente jugaran equipos poderosos para que hubiera más repartición de utilidad estos equipos quienes eran eran tres españoles que el barça el real madrid el atlético tres italianos que el inter el milan la juventus y el big six inglés que eran el tottenham el chelsea el arsenal el manchester united el manchester city y el chelsea liverpool dijiste chelsea dos veces te falta el liverpool es parte de tu vida bueno ese es el big six efectivamente eran esos 12 se invitó a más equipos a otros tres en concreto que era el psg que era el bayern y que el borussia dormann y que declinaron la invitación torneo se iba a tratar de que iban a ser 20 equipos los otros cinco iban a ser invitados dependiendo de lo que se hiciera en las ligas locales pues entonces iban a ser dos grupos de 10 se iban a calificar los primeros tres a cuartos de final y el cuarto el quinto de cada grupo se van a enfrentar entre sí para un repechaje y los que están ganadores pasar a cuartos de final y ya el formato que conocemos de ida y vuelta cuartos de final semifinales y una final a un único partido en un estadio neutral que en este caso iba a ser el santeo bernadero pues que te digo bueno son los que los que no caben y así se iba a manejar este pinche pedo y la gente estaba vuelta loca y los jugadores y los técnicos y los dueños y la fifa y la uefa y hubo mucha información y desinformación también con alrededor de esta de esta decisión que iba a ser un golpe entero para el mundo del fútbol güey porque tú te imaginas si lo hace europa porque no lo puede hacer otros equipos y otras confederaciones y va a ser un parteaguas no entonces yo les pregunto a ustedes qué opinan güey estaban a favor estaban en contra les latía la idea había desventajas había ventajas que que pasaba por tu mente al leer todo esto el domingo que se enteró el domingo estuvo cargadito de información pues mira básicamente digo no quiero entrar en polémica barata que digo ya después lo tocaremos como más a fondo desde el punto de vista del aficionado que ama el fútbol que le gusta el fútbol y que le gusta eso la esencia del fútbol que ya lo tocaremos en otro en otro en otro punto el fútbol como fútbol amateur pues tiene eso bonito lo que tú como aficionado buscas y lo que tú como aficionado te gusta dentro del fútbol pero hablando propiamente como negocio también entiendo en realidad lo que se ha convertido exacto también entiendo el punto de florentino de entiendo en el punto de crear esta superliga no lo comparto pero si te pones del lugar de florentino que ojalá algún día pero te pones en el lugar de él y por lo que quieres cuidar sus intereses es ver cómo su negocio poco a poco se está yendo hacia abajo por el tema de la contingencia el tema de la pandemia que no hay entradas en los estadios que quizá ha decrecido un poquito el tema de la entrada de dinero en sus equipos porque hay que decirlo güey él le tiene que resultados a otras personas él no es el dueño del equipo él es el presidente los dueños son los socios no es como un city o como un psg que tiene ah bueno me falta dinero escárbate güey saca más petróleo y vemos qué pedo no ese güey tiene que rendirle cuentas a alguien más y está endeudado no exacto entonces digo tocando propiamente y puntualmente eso entiendo el punto de florentino obviamente no lo comparto y como aficionado al fútbol pues definitivamente era darle un golpe a esto como decían los aficionados de liverpool en sus pancartas era era matar al fútbol de un solo golpe yo qué bueno que no se hizo porque ya prácticamente se deslindaron el 90 por ciento de los equipos pero creo que creo que era 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 darle en su madre de fútbol prácticamente sí güey y era también la parte de de del aficionado güey se perdieron las noches mágicas de champions ese porto del 2004 güey que llegó hasta la final que fue campeón güey con un juego muy rústico qué pasó mi muriño wait y no jugadorazos estaba deco víctor bahía pero no que hoy un equipo fuerte en portugal web pero portugal no es una liga top no es una liga muy importante es un equipo fuerte de ahí güey que va y les dan su madre a los mejores de europa son esas noches que te hacen tú como aficionado amar al fútbol güey decir no mames este tipo de cosas tampoco creerlo no es como nada mes el chico le puede pegar un lo vivimos la champions pasada güey el león despacho a dos favoritos a la juve y al city güey o sea existen siempre hay un caballero negro en todos los años de champions güey siempre se mete un equipo que dices este perro sacó a los grandes el ajax sacó al madrid y sacó a la juventus hace dos años sacaron el partido en los últimos cinco minutos y ahí ni sabes quién era el caballo negro el tottenham o el ajax güey que el ajax es más grande a nivel europeo tiene más historia que el tottenham pero el tottenham tenía mejores jugadores que el gallego entonces no sabías ahí qué rollo siempre hay un equipo el mónaco hace cuatro años güey o hace tres sacó al city güey sacó a mi papi falcao les dieron un baile sacó al borussia güey el mismo borussia en el 2013 güey eliminó al madrid o sea siempre ha existido ese tipo de equipos y estaban matando a esos equipos pues estaban dejando fuera de del pastel que como dices tú pues es que ellos no necesitan jugar contra esos equipos güey no o sea jugar contra ellos es mero trámite ganen pierdan a ellos les gusta que les llegue billete es la realidad o sea si hay muy bonito el fútbol yo te juro que los jugadores del madrid de la juventus del barcelona disfrutan mucho jugar al fútbol pero también disfrutan que les paguen chido entonces y tampoco es como que el dinero salga debajo de las piedras los presidentes tienen que buscar de dónde y con esta pandemia pues si les pegó muy cabrón digo estado están endeudados el barcelona en madrid la juventus sea no es barato mantener un equipo tan grande con jugadores que ganan neto lo que vale un equipo de la liga de chipre güey que te encuentras en la champion o un equipo de croacia güey dinamo zagreb o sea hay que ver también ese lado como inversionistas como negocio era bueno deportivamente era una pésima idea güey y a los fans de hueso colorado como nosotros nos parecía una idea mal ejecutada bueno yo lo veo como que mal ejecutada buena idea mal ejecutada porque la misma champions creo que les puede dar eso pero de otra manera o sea la uefa y la fifa pues también que suelten no mames porque no les llega cualquier cosa no venden derechos de televisión patrocinios web y eso no lo ven los los equipos güey como yo me imagino que ya están dados los los bonos al madrid al barcelona los grandes equipos yo creo que ya están dados y ya nada más yo me imagino que el madrid y ellos lo que buscaban es posible pero tú tienes más ahí ojete de danos porque lo merecemos porque somos equipos grandes güey y por ahí va la cosa más monetario que deportivo no claro no y al final de cuentas como bien dices tú y centrándonos en eso pues era solamente un negocio para que los grandes de europa como tal pues obtuvieran mucha más ganancia de los ricos hicieran más ricos y obviamente salvar un poquito el tema de la contingencia que quieras que les ha les ha les ha les ha pegado económicamente pero tocando ese tema tú mencionabas eso y si quiero dar un punto de vista en ese aspecto pues el fútbol como lo conocemos nosotros a nivel amateur que como decíamos tras bambalinas pues nadie pudimos llegar a ser profesionales pero a final de cuentas el fútbol cuando tú lo vives a un nivel amateur el ir a jugar bajo la lluvia el jugar en la tierra jugar en el pasto el jugar bajo el sol en la en la 16 años con un señor de 40 que te está picando al final de cuentas esa es la parte bonita del fútbol pero también ya cuando vas creciendo te vas dando cuenta que cuando empieza el tema del sub 17 sub 20 lo profesional todo se convierte en un negocio te enteras por amigos o conocidos que en la sub 17 sub 20 quizá debuta el que tiene promotor o el que a lo mejor paga dinero o quizás se le da más preferencia al hijo de algún jugador de antaño no sé tiene cantidad de situaciones que te vas dando cuenta que el fútbol termina por ser eso un negocio a final de cuentas creo que como tal se le estaba dando en la madre a lo bonito del fútbol sí pero a final cuando se quería dinero y es lo que buscaba esta super liga con estos dos y claro sí sí sin duda además hay que recordar que la copa de europa la inventó don santiago bernabéu en ese momento en el presidente del madrid we dijo pues hay que hacer una copa de campeones no que así se le llamaba y literal eran los campeones de cada liga en los que jugaban no había grupos y la chinga entonces la champions fue evolucionando hasta el formato que tenemos ahorita y tantos grupos tantos equipos entonces yo creo que no era una mala idea pero fue muy tajante el neil a la verdad que esto no entonces a lo mejor si de otra manera dice bueno si ustedes también era como todos contra la fifa pero los grandes equipos se equivocaron y fue como un nosotros contra todos los demás a lo mejor si le hubieran pensado un poquito más y es todos los equipos van a ser invitados no todos van a llegar hay que saberlo manejar pero contra la fifa y todo el billete si te voy a dar pero menos que lo que yo merezco porque soy más grande porque mis jugadores son los que juegan o sea yo soy el que tengo que regar el campo el tengo que pagar a juan no no me refiero a si invitas al dínamo de sagre si te voy a invitar wey pero no te voy a dar lo mismo como en la fifa o en la uefa que nos daban a los dos igual por llegar a una misma instancia si me entiendo o sea yo entiendo la parte de hay que dar equidad de la fifa y la uefa pero tampoco está tan descabellado que los más grandes ganen más por lo que son wey simplemente por lo que son y perdón perdón este era les quería preguntar porque es un tema que me puse a pensar yo como sabía que me iban a invitar pues me empecé a documentar en un buen de y escribido leído y escribido en un buen de programas deportivos y tocaban un tema que era muy importante se hablaba un poquito también que el tema de la de la audiencia que pues mucha gente no ve un no sé dínamo de sagre contra henk en las instancias de grupos de champions porque la realidad es que pues no les interesa por ejemplo yo soy amante del fútbol pero no te vería un partido de esos o te pongo un ejemplo yo veía un partido del groningen de holanda porque se ve que ahí estaba entuna claro se fue entuna y pregúntame quiénes son los jugadores del groningen no tengo la más remota idea entonces a esos niveles iba pero a qué voy con este comentario que les quería poner sobre la mesa que la realidad es que creo yo que a corto plazo el poder ver partidos como liverpool madrid como barcelona juventus podría ser atractivo para el aficionado pero a mediano largo plazo parte de esa audiencia o ese pues sí ese interés por los partidos grandes es porque se dan una vez al año o uno o dos veces cada década incluso y ver constantemente partidos de grandes no sé un liverpool madrid tres o cuatro veces en un año creo que perdería el interés y a corto bueno pero más bien a mediano largo plazo terminaría por ser pues ya aburrido monótono ver a los mismos contra los mismos es parte de esa magia que te permite ver esos llamados clásicos de europa güey que ahí están un milán que ya tiene rato sin figurar pero no deja de ser un grande un milán contra el madrid güey que son los máximos ganadores de la champions league es un clásico europeo lo esperas güey lo ansias un bayern real madrid güey que en su momento el bayern era la bestia negra del madrid y no le podía ganar o sea eran esos que se dan muy poquito que lo esperaba no ojalá me toque el pinche vayan en cuartos güey y ya la mejor en esta superliga es bueno 15 días lo voy a ver si se pudiera llegar a perder ese interés de esa magia esa misma así como decimos la magia de que los grandes le ganan a los chicos güey esa magia de que entre grandes choquen los chicos le ganan a los grandes es normal de que los chicos le ganan le ganan a los grandes esa magia de que entre grandes choquen pero ya hasta últimas instancias es parte de y que se encuentren antes si o cada rato si pudiera llegar a perder esa esa magia esa esencia de esos clásicos de esos partidos de güey no lo voy a volver a ver hasta dentro de dos años cabrón le tengo que ganar entonces si si estaba cabrón en esa en lo deportivo estamos de acuerdo todos que estaba por la por la verga que no 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 tenía ni pies ni cabeza en lo deportivo no exacto y además otro tema que les quería platicar porque desde mi personal punto de vista tiene mucha razón es que o sea estos partidos no te garantizan una calidad futbolística o sea y pongo un ejemplo a lo mejor puedes ver un liverpool madrid que va a estar súper cerrado a lo que acaba de pasar exacto incluso aburrido digo sin que haya sido quedaron cero cero en el segundo partido exacto y a lo mejor ves un juego de media tabla de la premier no sé wolverham thomaston villa con un 4-4 espectacular y es muchísimo mejor el espectáculo de lo que viste en un madrid liverpool no nos vayamos tan lejos el puebla de toluca de hace un par de semanas y digo nadie daba un peso por él y ha sido el mejor partido de la liga exacto entonces no el hecho de que juntes estos 12 y se enfrenten constantemente no es el hecho de que juntos estos 12 y se enfrenten constantemente no quiere decir que va a ser parte de una excelente calidad todos los partidos entonces creo que también por ahí iba hubiera estado hace un rato tras bambarinas platicábamos o sea si te enfrentas a cada ratito contra ellos y a lo mejor estás peleando la liga pues ya vientas suplentes o sea ya te vientas el liverpool b contra el bayern munich b en la superliga no está tan chido como si te los encuentras en champions en cuartos de final semifinal donde van a dar todo y va a ser un partidazo entonces si es la parte también de pros y contras si porque iba a ser yo quiero imaginar que iba a ser muy pareja esos dos grupos de 10 tendría que ser muy pareja como dices tú que va de encontrármelo cada dos años o cada año incluso en las mismas ligas el clásico barcelona madrid genera tanta expectativa porque solamente es dos veces al año y cuando se llegan a encontrar en champions no mames se han enfrentado creo que una vez nada más cabrón entonces que se enfrentaran en se juega el clásico de liga este fin de semana pero el miércoles lo tenemos en la superliga y dices y ahora hay que hablar un poquito del aficionado de estos equipos sobre todo que son aficionados de hueso colorado que son aficionados de mucho tiempo el liverpool por ejemplo gente de madrid el barcelona fue donde más se manifestaron contra los equipos por unirse a la superliga incluso los dos manchester se unieron los aficionados los dos grupos de aficionados se llamaba era el hashtag me pareces como city united era un se juntaron para hacerse la de pedo a sus clubes entonces desde ahí dices ya para que dos equipos rivales dos aficionados rivales se junten para hacerse la de pedo es porque algo está mal no es como de tu equipo está mal o a tu equipo le va a ir mejor todo está mal liverpool aficionados quemaba camisetas wey ponían pancartas donde decían que el club había muerto para ellos wey porque creo que en cierto punto estaban decepcionados de que hubieran tomado este esta decisión ni siquiera consultar wey fue de la noche a la mañana ya estamos en una superliga ya no hay champions ya no hay nada y cual fue la primer postura de fifa y de wefa sacarlos wey que entra la parte de la negociación tenemos un amigo en común que decía que era parte del cabildeo de esa negociación nos vamos a no te vas si pero entonces que has expulsado de todo wey y tus jugadores no vuelven a jugar con su selección dices a ver eso esta muy cabrón wey no pero era un toma y daca que esta diciendo uno que esta diciendo el otro que esta diciendo uno que esta diciendo el otro y se prestaba para que la aficionada este le diga que verga va a pasar wey claro no y retomando un poquito el tema ese que decías de los aficionados pongo el ejemplo en Inglaterra no se un ejemplo Manchester City y Chelsea que por ejemplo el dueño del Manchester City pues son jeques y el dueño del Chelsea pues es un ruso quizá ellos pensaron y digo lo deduzco por las represarias que hubo de los propios aficionados ellos pensaron que a nivel mundial los aficionados a nivel mundial del City del Chelsea y de estos otros equipos pues iban a decir ah ok una superliga donde realmente jueguen los mejores contra los mejores pero la realidad es que sobre todo en Inglaterra esta muy arraigado el ser aficionado de como se dice aquí en México de hueso colorado de tu equipo desde niño y desde atrás de herencia porque es el equipo casi casi de tu colonia exacto wey ese tipo de hincha o ese tipo de aficionado fue el que salto de inmediato cuando se dio cuenta que su equipo se iba a salir de la Champions se iba a salir de la liga lo iban a expulsar de las copas dijeron no no espérame que es con lo que sueñas o sea tu como equipo que digo todos empezaron chicos wey no es como que el Liverpool haya empezado ganando un chingo o el City que hasta hace 10 años no figuraba en el si jugó Matias Bosso en el City en el Castillo wey venía a un buen nivel pero Matias Bosso bueno pero fue antes de llegar a México wey ojalá no escuche esto Matias Bosso ojalá que si wey ojalá que si Dios te escuche que si entonces eran esos pero no perdías esa esencia el el la aficionado del City wey de algún día vamos a ganar la Premier y algún día vamos a ser protagonista de Champions simplemente aquí wey tú eres aficionado del San Luis que no es un equipo protagonista wey que busca que está en busca de y no perdes esa ilusión de ver a tu equipo campeón wey exacto entonces en una de esas que dijeron vamos a hacer la Superliga con equipos de Estados Unidos y equipos de México que ojo que se estaba manejando se estaba manejando se estaba manejando no estamos tan lejos no estamos tan lejos digo a sus proporciones pero no estamos tan lejos de poder hacer y de buenas a primeras el San Luis ya no va a poder competir para la Conca Champions wey dices ah wey osea guardando obviamente proporción pero pues ganar Conca Champions pues es la que te tocó ganar wey pero ya de plano que no que ya nada mas sean MLS y FUNME y que no y los que sean invitados si dices verga wey osea que chiste tiene no si claro entonces el aficionado se hizo sentir se hizo sentir y se hizo sentir duro wey sobre todo en Inglaterra en Italia también hubo bastante desacuerdo y por ahí entró a lo mejor ese gusanito de wey pues este si estos weyes se van osea un club vive gracias a sus aficionados si y si estos weyes se ponen rebeldes osea no tuvieron la aceptación que tal vez ellos esperaran tener o el apoyo de sus aficionados y ya desde donde no tienes apoyo de tus aficionados de ahí ya vas perdiendo 2-0 de local si no te compran wey como generas wey entonces si fue un complicado y todavía faltaba yo creo que una parte la tercera parte ya vimos los dueños hablaban de de lo que necesitaban que era dinero los aficionados del amor al fútbol faltaba creo que una parte bien importante que son los futbolistas wey yo creo que la más pues si wey pues es la materia prima no y que hubieran dicho porque muy pocos salieron a decir incluso ajá wey obviamente no mames salieron jugadores fuera de estos dos equipos Mesut Ozil salió a decir pues es que no mames wey el sueño de todos es jugar la champions ajá no entonces como le quitas ese sueño a todos a gran parte del mundo del fútbol wey pero no salieron los wey no salió un Messi a decir esta mal wey no salió un Cristiano a decir esta mal Toni Kroos por ahí medio la cagó y salió a decir que eran títeres de la FIFA y de la UEFA wey entonces faltaba esa parte importante del futbolista que hubiera pasado wey que hubieran dicho estuvieran a favor o en contra no saben yo creo totalmente que no y tan no se les consultó y es un hecho que no se les consultó ni a entrenadores ni a jugadores porque los pocos que se manifestaron como bien decíamos Bruno Fernández este Jurgen Klopp dijo que a ellos nunca les habían consultado Pep Guardiola digo Mourinho por ahí se dice que parte de que lo hayan corrido es que estaba en desacuerdo está cabrón se puede interpretar para la especulación es otro tema pero al final de cuentas ahí te das cuenta que pues lo que interesaba es el tema del billete el dinero hacer esta Superliga sin contemplar a nada ni a nadie y pues como bien decíamos nació muerta y ahorita creo que ya nada más está ya la final Barcelona Madrid muy buena final para la primera Superliga puta wey y el que se retire antes puta wey el Madrid le va a poner un parche de 14 wey porque esa era otra wey sus campeonatos de Champions a la Superliga era una mamada wey o sea no mames o sea el Madrid tenía todo bien planeadito eh Florentino Pérez lo tenía todo bien planeadito y y pues los futbolistas yo creo que como dices tú es la parte más importante pero esta gente poderosa no se iba a tentar el corazón no quieres jugar wey a la verga claro wey entonces porque no creo que nadie sea más grande que el mismo club wey a lo mejor Messi puede llegar a ser un poquito más grande que el Barcelona porque pues les ha dado mucho pero lo vimos con Cristiano wey se fue y no es más grande que el Madrid wey el Madrid sigue siendo el Madrid y dónde está uno y dónde está el otro eh que no deja de ser un buen jugador y todo lo que le dio al Madrid pero está muy cabrón que un futbolista y no me acuerdo que futbolista lo mencionaba wey creo que fue en Inglaterra que si hubiera una asociación de futbolistas estas cosas no pasarían wey no pasaría que te manden a jugar la Supercopa de España Arabia Saudita wey no pasaría que un partido de liga se fuera a jugar a Miami todo es por dinero wey pero si realmente hubiera un a ver cabrones no vamos a jugar no mames cómo me vas a hacer viajar 14 horas para un partido y luego regresar wey y luego todavía hacerme jugar cada tres días es desgastante wey y ahorita lo vemos porque hay mucha lesión en esta parte de la temporada wey en todos los equipos cabrón entonces los futbolistas también tienen que decir ya estuvo bueno cabrón o sea sí nos pagan y lo que quieras pero un sindicato no estaría mal de futbolista alguien lo mencionó no recuerdo ahorita bien el nombre pero alguien lo mencionó y no se me hace una descabellada ideal claro sí sí no sé o sea sí 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 estoy de acuerdo por la parte que también son humanos no o sea también eh tienen que descansar wey tienen que ver por sus intereses wey tienen familias con las cuales también tienes que convivir no pero o sea yo entiendo que les pagan un vergo wey para no quejarte pero wey a lo mejor algunos dirán pues no me pagues tanto no sé wey no creo wey pero bueno eso del un sindicato de jugadores creo que se viene gestando desde hace mucho tiempo en muchas ligas wey y por algo creo que no se ha dado wey creo que pues con dinero callas todo wey pues aquí mi Garrito Ortiz andaba haciendo de la suya ¿no? no y en España creo que sí en algún punto pararon la liga por por racismo no 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 fue por racismo digo también pero en su momento se unió Sergio Ramos y muy porque había adeudos creo que en segunda división tercera división algo así entonces digo creo que a nivel mundial si hubiera un organismo que regular el tema de contratos de jugadores esto que mencionas de los viajes pues inhumanos de 14-15 horas solamente para hacer negocio pero bueno estamos hablando de un sueño utópico la realidad es que hoy en día el negocio es lo que vende y es lo que quieren hacer estos clubes que bueno que no se dio aunque te soy honesto y platicando un poquito de lo que decía al principio no lo veo una mala idea creo que a mediano o largo plazo quizá podrá evolucionar y se va a generar claro porque también algo que que escuchaba de Florentino y que tiene razón en cierto punto es que todo en la vida evoluciona todo mundo evoluciona y tiene que evolucionar y el fútbol tiene que evolucionar también entonces creo que no sé si en 2, 3 años 5, 10 pero se va a dar algo que tenga que ver con la Superliga pero mientras pues como aficionado no nos quiten la posibilidad de ver otro alcorconazo no nos quiten la posibilidad de ver otro Leicester campeón no nos quiten la posibilidad de ver otro Porto como decías tú campeón o el Superdeportivo la Coruña exacto o vamos aquí a América un Chapecuense un en fin cosas que un liga de Quito exacto cosas que te hacen sentir bonito y el fútbol disfrutar mucho más son historias son historias que quedan ahí para digamos valga la redundancia para la historia cabrón que se vuelve leyenda quien no recuerda esos equipos campeones que no eran favoritos cabrón y se quedan en la mente de uno por eso los recordamos por eso recuerdas el alcorconazo por eso recordamos la liga de Quito siendo campeón de Libertadores en el mismísimo la bombonera o sea el 11 calas perdón este nuevo equipo el Independiente el Valle dando campanadas en la Libertadores a diesta y siniestra y fíjate que otra cosa que yo también pensaba y creo que también le iban a dar al traste pues esta Superliga es que muchos jugadores tienen su máxima vitrina y terminan por ser visoreados por equipos grandes en partidos contra ellos el ejemplo de Leroy Sané cuando jugó contra el Madrid que los hizo práctica o sea los bailó y de ahí brincó a otro equipo más grande Cristiano el tema de Lewandowski cuando le metió el póker al Madrid y de ahí saltó al baile o sea ese tipo de acciones que motivaban al jugador ah voy contra el Madrid voy a dar todo por el todo porque te motivas terminaban por proyectar los equipos más grandes y ser participantes de estos mismos equipos que hoy en día querían por completo separarse entonces creo que por todos lados donde lo vieras era una mala idea al momento aunque insisto creo que en un futuro se va a dar pero crees que se crea algo nuevo completamente o que ya una vez que la FIFA y la UEFA vieron que los equipos grandes se pusieron mamones y dijeron sabes que vamos a crear nuestro pedo sea más accesible para a lo mejor modificar la Champions y que sea la Champions ya lo modificaron sí sí hubo una modificación sí hubo una modificación pero yo sí entiendo lo que vas y creo que sí va por ahí creo que es lo más viable la misma Champions va a tener ahorita este pedo se terminó porque alguien se dio no nos van a decir qué pasó no nos van a decir nada pero alguien se dio y yo creo que los que parecen victoriosos que es la FIFA y la UEFA dieron su bracito a torcer le va a tocar más billete a los que necesitan más billete y es la realidad güey entonces yo creo que va más por ahí porque a la FIFA le dieron por donde le duele güey que güey era el billete cabrón porque cuántas cosas de la FIFA no hay corrupción racismo y no mueve ni un puto dedo pero les tocaron el billete y puta güey expulsados y no vuelven a jugar y la chingada entonces está cabrón y y qué bueno que se resolvió y que nadie se va a ir de la Champions y aparte también es justo güey o sea te avientas un Madrid contra un Borussia Monjengladbach güey y les toca por partes iguales entonces también lo comentaba por ahí en un grupo en el que estamos güey entonces sí es justo que al Madrid le toque más güey porque es el que te está dando el rating güey y al Monjengladbach le toca un poquito menos güey entonces yo creo que eso sí sí se va a llegar a dar en un cierto punto pues sí bueno banda pues muchas gracias Arturo por estar aquí gracias a ustedes por invitarme les digo va a ser invitado recurrente estoy casi seguro güey entonces muchas gracias Elías también por tus puntos bien válidos carnal ya pedón pero pues bien válido despídete de la banda no muchas gracias y sí pues entra el güey entra el zurdo sale el güero por ahí vamos a estar mandando la alineación pero sí muchas gracias síganos en redes sociales aquí van a aparecer Lonely Fans de Elías no tarden en salir para que estén pendientes y pues de nuevo muchas gracias pues abrazo de gol banda nos vemos a la próxima a ver vamos a ver vamos a ver